Tranquila, tranquila, esto debería frenarlo, ¿verdad? Encendido y completado Tranquila, tranquila, tengo otro clan Disimula, no hemos hecho nada malo Hola Eres tú ¿La conoces? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te he ido? Yo estaba ocupada, muerta Ya sabes, porque me mataste ¿La mataste? ¡Ah! ¡No, no, 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 por favor, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Escucha, las dos dijimos cosas que terminarías lamentándote Pero podemos dejar esas diferencias y hacer algo bien Por el bien de la ciencia, monstruo united by La позá� Toda la ciencia Gracias.